Amigos, HealthyLight se transforma para beneficio de toda nuestra audiencia. Acompáñennos el sábado 19 de agosto a las 12 horas, transmitiendo desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo. Compartiremos y analizaremos importante información de salud y prevención de enfermedades. Contaremos con la presencia de destacados especialistas quienes abordarán diversos temas de interés. A partir de ahora estaremos presentes en video a través de YouTube, Facebook y redes sociales. Solo aquí, por el RadioLight.com, la radio creada para ti. ¡Gracias!